La invitación a la lectura les muestra en el día de hoy el gran clásico de Apuleyo, Metamorfosis o el Ano de Oro, considerado realmente como uno de los grandes libros originales dentro del mundo de la literatura latina. Apuleyo escribió este libro en el siglo II de nuestra era y fue realmente un verdadero éxito para el público latino y romano. Aquí está la génesis de lo que fue más tarde el género novela. Hay realmente una combinatoria de tres factores que dan origen de lo que será después considerado como novela de espacio. El héroe sale a buscar aventuras, el héroe sale en un largo viaje, el héroe en gran medida se compromete con el espíritu de una época y se traslada físicamente de un sitio a otro. En el caso del Asno de Oro vemos a Lucio, quien es transformado por artes de magia en un asno. Y desde la perspectiva de un burro está contando las circunstancias del mundo de Tesalia, del mundo griego, del mundo latino y de las condiciones del amor, del sexo, de la violencia, del robo y del mundo marginal. La novela está llena de cuentos y como cada personaje va contando en gran medida lo que le ocurre en su vida. Y esto confluye en la vida de ese asno maravilloso que lo ve, lo escucha y lo observa todo y que al final terminará transformado en algo nuevo. Por esto la metamorfosis se va a convertir de hecho en el original argumento de un género que tendrá un futuro muy promisorio.